Otra nueva noticia random de hoy. Parece que la huelga de escritores del sindicato de guionistas de Estados Unidos está cada vez más cerca, pues ellos piden un aumento salarial y que se les contemple con una mayor participación en los beneficios del streaming. En caso de que suceda la huelga, afectaría a cientos de producciones como series de televisión y películas. Con honor hasta el final. Se confirma que Pedro Pascal se une al elenco de Gladiador 2, película que tiene a Ridley Scott como director y llegará en noviembre de 2024. Ahora sí viene lo chido. Se reporta que el actor Paul Mesker y la actriz Jessie Buckley están en pláticas para protagonizar Hamnet. La próxima película de Chloe Zhao, en la cual seguiremos a la esposa de Willian Shakespeare mientras lucha por sobrellevar la pérdida de su único hijo, Hamnet. Desde el sitio Deadline se reporta que en Mamma Mia 3 estarían las primeras etapas de desarrollo. Tenemos un nuevo póster de Spider-Man a cross de Spider-Verse. Recordemos que ya estamos solo un mes de su estreno. Una secuela de la película Cliffhanger estaría en desarrollo con el regreso de Sylvester Stallone. El actor Anthony Starr recientemente comentó que la temporada 4 de The Voice incluye la cosa más extraña y rara que ha hecho. Tenemos una primera imagen de Maxine, película que terminará con la trilogía X que tiene como protagonista la actriz Mia Gott. Ed Boon, el co-credor de Mortal Kombat, subió un video donde se muestra parte del personal de la empresa donde agradecen por el 30 aniversario de la franquicia. Y al final muestran un pequeño teaser de Mortal Kombat 12. ¡Me coro!